Dentro de las múltiples funciones que cumplo me tocó gratamente participar de la alianza estratégica con Buspac Nueva Godoy y desde siempre prestó el servicio de encomiendas, hace más de 50 años que lo viene haciendo dentro de la provincia y hasta retiro con las líneas autorizadas que tiene y vimos la posibilidad de participar en Buspac beneficiándonos en el sentido de que vamos a ganar un montón de destinos, más de 500 destinos a todo el país donde con nuestra red no podíamos acceder y darle la posibilidad a los formoseños de poder despachar sus paquetes con una sola empresa y a la diversidad de destinos que ofrece Buspac en este sentido también lo que tiene Godoy para ofrecer en esta alianza es la capilaridad que tenemos en la provincia porque llegamos prácticamente a la totalidad de las localidades de Formosa y la conexión desde Clorinda hasta Retiro Para esa persona que está viviendo el interior, ¿hoy se dirige a su punto de venta de pasaje de Godoy? ¿Puede despachar desde ahí una encomienda a cualquier parte del país? ¿Sería una cosa así la parte operativa? Sí, sí, por supuesto. Las bocas de recepción de los paquetes y entrega paquetes siguen siendo las mismas con la misma atención de siempre nuestra gente, la gente que trabajó y trabaja hasta hoy en Godoy trabaja bajo la marca Buspac. Estamos con ese beneficio trayéndolo a la gente de Formosa es simplemente contactarnos a través de la página web o por mail a encomiendaformosa.com.ar Están todos los datos publicados para el contacto en Formosa y en el resto de las localidades de la provincia y la gente que está fuera de Formosa, que necesita despachar paquetería para Formosa también lo puede hacer. Invitar también a las empresas formoseñas, a la gente que es emprendedora y que necesita traer sus insumos o movilizar sus productos a que se acerquen a la parte corporativa. Nosotros tenemos una atención especial para clientes corporativos y les brindamos la posibilidad de trabajar con cuentas corrientes, pago en destino. Hay un montón de alternativas que Buspac tiene para ofrecer y que pueden aprovechar.